Si estuvieras aquí, yo te haría feliz, contigo hasta el fin, solo necesito que me dieran el Y si, contigo quiero estar, a tu lado pasa, y si, momentos de verdad, los lames contigo yo los da mi realidad Hoy no soy mucha, ya no quiero una chance, y si usted vuelve contigo haré que muy bien se la pase Me diré tantas cosas y tengo que bajar, me diré que la amo y hace dos días tras días Me diré que la amo y que la quiero a mi oído, que voy a estar contigo y vaya hasta el infinito y conmigo Nunca conocerás de todo, si estuvieras hecho a mi, no me guardaría amor, yo seré tu corazón, yo seré tu canción Sé que no me voy a estar conmigo y me corto mi mamón, si estuvieras hecho a mi, sería algo especial Eres una perfecta y serás práctica y de ah, yo te prometo, nuestro amor será inmortal Contigo a mi lado, mi vida será normal, seremos felices como Romeo y Julieta Si estuvieras junto a mi, sería la relación perfecta Si estuvieras aquí, aquí, yo te haría feliz, feliz, contigo hasta aquí Solo a veces he visto que estuvieras junto a mi, contigo quiero estar, oh, a tu lado en casa Momento de verdad, momento de verdad, los planes contigo yo los haré realidad Si estuvieras aquí, aquí, yo te haría feliz, feliz, contigo hasta aquí Solo necesito que me dieras de ti, contigo quiero estar, oh, a tu lado en casa Momento de verdad, momento de verdad, los planes contigo yo los haré realidad Si estuvieras aquí, aquí, yo la pasaría, no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto Yo me abrazaría, ya lo hizo, te diría, no te vayas de mi lado, que sí, sí, no viviría Si es que te amo y tú me pones contento, si quiera desarte, de tener el tiempo Es un secreto, algo que te llevo por dentro, no sabía como expresar, que para ti no me siento Es que es tan grande que si estuvieras aquí, no contaría en más cosas que la que te feliz Yo te he hecho reír, eso mismo es mi alicia, mi comprobaría Es que la lamentación, es salvación, es un hombre perdido Que el futuro me fuera, yo creo contigo Yo con tu amigo, cuando no vayas de chido No quiero preguntarte, ¿quieres andar conmigo? Y ya, yo, quieres andar conmigo, te espero tu respuesta a la cara de Dios Sé que te amo, lo haré todo lo de Argentina Tú eres la hija, muy especial para mí Quiero que estés conmigo y sé, el cuento de Y mi color es aquella que brilla como estrella, eres mirada, mi doncella y para mí Eres la más bella que tienes enamorada y la verdad no sé ni cómo Por si dejes en tu carro la droga, si ya no como Deja de querer, bro, por favor, estoy cambiando Y para que te he ido levantando la corana Tú eres hermoso y la casa de esa herida Porque para mí te la acuerdo de la vida En mi confianza y tu eres donde te descuenta Que voy a hacerme contigo mi amor, eso es mi grandeza Eres perfecta porque siempre estás perdido Y si no estés conmigo, no vas a hablar contigo Soy mi princesa, que me interesa Logras de cambiarme, pero yo no tomo cerveza Que la verdadero no quiero final feliz Porque con tu aprendiz, que el amor no tiene fin Ya me puedo estar conmigo A mi lado otra vez Decirte que te amo Lo hace todo un día al día Tú eres la chica Muy especial para mí Quiero que estés conmigo Y terminar el cuento feliz Gracias por regresar a mi lado Yo sé que tú me amas y estamos enamorados Lo hace todo pasar para todos en el presente Decirte que te amo Yo te lo tengo en mente No te quiero perder Siempre estaremos juntos Que volverás a mi lado Creo que no fue muy chico Yo te quiero Yo te quiero Te voy a amar y lo voy a hacer día tras día Eres tan bella y no lo puedo admitir Y aunque no soy el mejor Y como quieras ser feliz Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te quiero De todo Ahora que estás conmigo Ya no me sentí de todo Esta canción La hago para ti Para que sepas que te amo Y siempre va a ser así Contigo hasta el fin Yo siempre quiero vivir Y me dices te amo Y yo te amo hasta el fin Gracias por Y yo te quiero Y yo te enamoré Y yo te doloré Solo Y yo te emociono Lo siento Y yo te lo siento Que me describing ¿Qué tocara? Y yo te equivoco Si llegan otras ¡Alguien, alquantamos la lima! ¡No puedes hacer nada! ¡Allantamos la lima! ¡Allantamos la lima! ¡Allantamos la lima! Un saludo por mi cagardada de colores ¡Ya! 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 Oh, es el Miguelito Miguelito de la Cipolle, en Cacheteta ¡Ya! Disculpen, jovencito, las llamas con los cervezas y los descendientes de tu boca Dejo el santo por hablar, pero me llamo la atención Más de lo que hago una mirada, usted se enamoró Disculpen si molesto, pero no hay que rezar Que te manda a la barra, que te vengo a bailar, con usted no lo está caro Dime los cuerpos de ser el hombre que confió Con todo esto, quita y si te pongo para esto, pero se entere con esto La buena prueba, que te vengo a bailar, que te vengo a bailar, que te vengo a bailar La buena prueba, que te vengo a bailar, que te vengo a bailar Saber de donde viene y decirle, cuando te llama, que me tal vez si me conoces Pero quiero conocerle, y si usted me gustó, que yo sigo sobre esta cita Tenerte a mi lado, y nunca correr, pero yo estoy contigo Yo con la ciudad de la primera vista Yo con la primera vista Un saludo para los tremendos y para el centro de la ciudad Serán mi reina, mi dulcura, mi princesa, mi locura La científica que es de mi dolor, encuentro la cura Mi dulce tiene postura, corazón que te satura Estoy alto para ti, pero no importa la estatura Por si cambié de cultura, hacerme feliz procura Recogí que no se quema cuando sale la basura Doña que sí, por ser feliz, niña, hasta que la siempre Eres más linda que toras, no te compras con ellos Yo sé que el hombre que juega, tú vas a estar en el cielo Y el amor que nos queremos, nadie pueda vencerlo, voy a hacerlo Yo me haré conmigo y dejaré reír Y son mariposas en las partes, eso que me las tocan Y eso que eres para mí, y me quedan con tus ojos Te amo y tú lo sabes, porque siempre te lo digo Las chicas están muy héroes con ella, suena con ella Y dormirás conmigo Saludos para el Jona, que amén Para el Paco también Muchas gracias por pasar aquí Gracias.